La verdad que sí, estamos muy contentos. Esto inició el verano pasado, ofrecer cine bajo las estrellas para la familia. Todo un desafío surge desde el área social en la que estoy a cargo y desde el área cultura, así que con Marita surgió un poco esta propuesta. Se fue sumando gente, el gabinete joven también aporta, porque hay toda una preparación, desde la selección de la película y todo el armado, con la pantalla, sillas, todo lo que se prepara para ese día. La verdad que con muy buena respuesta por parte de la gente, las familias que se acercan con su sillón, con su picada, con sus sanguichitos, a pasar una noche distinta en familia, disfrutando en la plaza, al aire libre, este cine bajo las estrellas. ¿La concurrencia es buena hasta el momento? La concurrencia es buena, es buena y bueno, durante la semana vamos publicando distintas películas, por lo general ponemos dos opciones y la gente va votando, entonces después se proyecta la más votada. Muy bien, la próxima película, el próximo cine bajo las estrellas, ¿será la semana próxima? El próximo martes, sí, sí. ¿Siempre es ese día? Día martes, sí, sí el tiempo acompaña. Bien. Siempre sí el tiempo acompaña, los días martes. Muy bien, ¿y la selección de la película? Estamos todavía seleccionando las próximas películas para que la gente vote. Muy bien, esto está bueno también porque hay una participación de la gente en cuanto a escuchar todas las demandas, no solo proponer una actividad cinéfila en un espacio de cielo abierto, sino vamos a mirar lo que la gente quiere. Sí, esa es la idea. Al principio, bueno, también estaba la discusión de si para niños, para adultos, buscar comedias familiares que lo puedan disfrutar todos. y bueno, y ahora implementamos esto, que la gente se involucre y sean ellos los que decidan qué película mirar. Bien, ¿las últimas son nacionales? No, no fueron nacionales. Bien, bien. Bueno, tal vez una nacional a corto plazo. Sí, sí, para tener en cuenta, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!